clic ahora sí Diana, ¿qué tal? bien, ¿y tú? ¿qué tal? todo muy bien, todo muy bien también eres filósofo, ¿no? ¿cómo? también eres filósofo no, yo soy abogado de profesión abogado sí, 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 yo estudié en en la UPV en Medellín en la Bolivariana yo no sé por qué juraba que era filósofo también, pues es que con tanta conversadera con Simón todo el día y con, a ver, obviamente yo he sido, digamos, lector de filosofía pero pues por mi propia cuenta y obviamente con mi hermano ha sido pues un complemento pero pues me interesa mucho pero ya personalmente, ¿sí? ya personalmente, pero de profesión no de profesión no ¿qué tal? que sí, bien ¿qué tal? ¿cómo va todo, Diana? bien bien, pues aquí como estresada con tanta inseguridad la verdad está tremendo tú estás en Bogotá, ¿cierto? sí, ayer me intentaron robar ah, no puede ser ¿y qué? ¿y no lo lograron? ¿te pasó algo? ¿qué fue? no, hubo un episodio como feo porque bueno primero intentaron pedirme plata dije que no tenía me quería quitar el teléfono y era un travesi me escupió la cara ay, huepucha casi me muero o sea, entré en shock de hecho ¿y dónde? ¿y a qué horas? ¿o dónde era? no, eran las 3 de la tarde y estaba haciendo cola en un servientrega y pues de hecho estoy como poniendo las denuncias y todo eso porque eso es una agresión sí, 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 sí que falla digamos que hay un pico o sea, el que no sea capaz de decir venga en serio hay algo que está pasando pues simplemente no está viendo la realidad porque es que todas las ciudades o sea, Medellín te digo que también en digamos en zonas rosas de restaurantes en zonas de comercio ya uno no se alcanzará a imaginar lo que están atracando a las 3 y 4 de la mañana en el centro y nadie eso sí no lo ponen en Twitter o sea hay un pico definitivamente pero ya uno no sabe ni qué hay que hacer ¿cierto? qué horror, ¿no? está tremendo está tremendo está tremendo yo ya no salgo yo ya no salgo de mi casa a mí a mí ya no para atracarme tienen que venir hasta acá sí pero igual o sea uno uno tiene que salir a algo sí, así es así es muy 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 teso muy teso lástima pero bueno por el resto de cosas todo en orden sí, todo bien bueno Diana como les estaba diciendo no sé qué tan familiarizado estés con Twitch sí, Twitch fundamentalmente es que estamos transmitiendo en directo hay un chat en el que la gente puede ir comentando sí y digamos yo voy leyendo etcétera y pero y me pueden pagar pues y pueden hacer cosas y mandarme plata y un montón de cosas pero me ha parecido muy interesante yo estoy aquí pues como transmitiendo y como les estaba diciendo ahorita pues digamos que hice una presentación general tuya sí dije pues corrígeme si me equivoco en algo dije fundamentalmente que tú eres periodista sí que digamos has cobrado una relevancia que yo creo muy importante alrededor de toda esta historia pues no solamente con con la muerte de tu padre específicamente desde una perspectiva personal sino bueno con toda esta historia que tiene que ver con una investigación con un tema que digamos no solo se quedó en una investigación y en un ejercicio periodístico sino que tuvo unos efectos judiciales luego con la producción de tu libro con la escritura de tu libro y entonces como les estaba diciendo pues yo no no nos conocíamos personalmente pero por referencia con Simón mi hermano y etcétera tenía muchas ganas de conversar contigo porque yo creo que todos estos temas asociados pues a cosas que tú sabes a cosas de periodismo a cosas de la justicia del entendimiento de la víctima de Colombia en general yo creo que es muy muy valiosa la voz y el aporte que tú que tú has dado y que puedes dar ¿sí? entonces pues como que quisiera conversar de esos asunticos ay bueno dale pregúntame lo que quieras pero pero describí bien esa presentación ¿o crees que que me faltó algo? no, no está bien pues digamos que yo siempre me presento fundamentalmente como periodista pues algunos dicen periodista y escritora pero como si los periodistas no supieran escribir pero no está bien está bien perfecto pues Diana mira si quieres empecemos por algo yo yo voy a ser completamente honesto contigo yo no he leído el libro y es pero si es digamos estado como muy pendiente de toda la historia y a mí no me interesaría tanto conversar contigo de la historia puntual ¿sí? o sea yo la historia la puede conocer cualquier persona que se meta a YouTube que se lea el libro que lea la BBC que vi que por ahí tienes un artículo muy interesante el detalle de la historia yo lo que quisiera hablar es de tú como pues desde esa perspectiva tan valiosa que creo que tienes como ves ciertos asuntos pues que yo creo relevante si quieres empecemos con el primero que que me interesa y es el ejercicio periodístico yo pues para hacerte muy sincero tengo muchos problemas con la mayoría de periodistas de este país creo que hay un ejercicio periodístico que no es el correcto yo veo problemas en la regulación es decir en las cosas que dicen hay muchos periodistas que simplemente van diciendo por ahí cualquier cosa y un juez les dice bueno pero venga pruebe porque es que usted está vulnerando derechos de otras personas y legítimamente tienen derecho a quejarse y dicen no es que me están vulnerando mi derecho a la expresión etcétera entonces yo creo que hay una conversación ahí importante etcétera pero de todas maneras creo que el problema fundamental en Colombia del periodismo es que hablan de bobadas ¿sí? la mayoría de periodistas no hablan de lo que hay que hablar en este país ¿sí? que son muchas cosas y que son muy importantes pero no entonces yo quisiera como saber tu perspectiva pues no sé si alrededor de tu libro o alrededor de tus escritos en la nueva prensa o de tus diferentes ejercicios periodísticos ¿cómo ves digamos el panorama el panorama pues del ejercicio periodístico en Colombia en general? ¿sí? bueno pues es como un tema muy amplio y creo que tiene muchas vertientes hay nuevos medios que creo que están haciendo cosas muy importantes que están ahondando como en temas de investigación están denunciando bueno uno de esos es la nueva prensa que ha denunciado cosas no todos los días pero ha denunciado cosas muy importantes contra el gobierno porque digamos que el periodismo esencialmente debe ser un contrapoder ¿no? pues también está la vorágine cuestión pública que están haciendo como periodismo de investigación y y que están desmontando un poco todo eso que creía que solamente se podía hacer con los grandes medios de comunicación ¿no? y y bueno y hay una cosa bueno es que mencionaste muchas cosas hay una guerra de clics primero como de noticias idiotas que a nadie le importa como incluso lo que lo que tuitean pero que le genera clics a esos medios y que las que tienen que ver con la farándula o o con lo que dice uno con lo que dice el otro que pues eso para mí no es periodismo pero luego si hay periodismo que es de registrar lo que pasa diariamente y que creo que sí se debe seguir haciendo y el reportaje básico de toda la vida que tiene mucho valor también sí y con respecto a lo que decías sobre sobre que muchas veces falta verificar las fuentes y que terminamos o termina metiéndose en líos creo que también sí puede ser posible que se excedan muchas veces en ese en esa como ejercicio de libertad de expresión creo que hay que no sé ha pasado mucho con casos judiciales sobre todo con casos judiciales pero tú yo creo que yo creería que tu caso es un caso precisamente entre otras cosas icónico en vengas que sí podemos hacer una cosa rigurosa el periodista no tiene que ser abogado no tiene que ser fiscal no tiene que ser juez nadie le está pidiendo eso pero sí puede ser riguroso en decir listo es que yo hago una investigación y si esto va a tener efectos judiciales si va a tener efectos reales pues me lo tengo que tomar en serio sí yo no sé el caso más reciente que se me ocurre es estas denuncias que le hicieron a Ciro Guerra sí en las que ha habido como una tutela en la que tienen que profundizar etcétera y estas dos periodistas pues como que intentan decir no nosotros no queremos ese tema de digamos de la violencia de los delitos sexuales obviamente es muy delicado porque es muy sensible pero yo creo Diana que y no sé qué puedes decir tú por ejemplo de cómo fue tu proceso de llevar esas investigaciones esos datos a venga señores jueces señores fiscales específicamente venga tómenlo en cuenta para sus acusaciones no sé tú qué crees que qué debe o sea qué debe pensar un periodista a la hora de decir venga es que yo me quiero tomar en serio los efectos reales de mi investigación pues primero yo creo que si si vamos a hablar de denunciar a alguien sea por delito de acoso sexual o asesinatos o corrupción pues se deben tener como todas las versiones creo yo o el mayor número de versiones posibles creo que que eso también nos ayuda como voy a decir una frase como un curarnos en salud de después que nos pregunten o nos digan usted no nos pidió la versión o a veces pasa que que no es así realmente ¿no? entonces pues en mi caso primero yo estaba acreditada como víctima como parte civil del proceso yo podía acceder al expediente pero también los periodistas podemos tenemos nuestras fuentes y podemos acceder a expedientes aunque aunque no estemos acreditados como víctimas o seamos parte del proceso hay una cosa que pasa con el periodismo que de pronto no pasa con como los que están en el entorno judicial y es que los periodistas podemos acceder a fuentes a las que normalmente en el entorno judicial no pueden acceder porque pues nosotros tenemos todo esto de la reserva de la fuente obviamente el hecho de que sea reserva no quiere decir que podemos decir cosas sin abusar para ya mentir pues por supuesto pero esto funciona mucho y yo creo que bueno como desligándome un poco del proceso judicial de lo de mi papá yo tuve acceso a muchas fuentes que no hubiesen hablado al fiscal al fiscal no le hubieran dicho nada pero a ti sí o si lo hablaron o sea de hecho si fueron pero daban respuestas calculadas para no comprometerse o no señalaban directamente al sindicado por miedo pero que a mí sí me contaban cosas y detalles que de hecho a nivel narrativo me servían muchísimo para la escritura claro para meterle el tema literario también que Simón me ha dicho que el libro tiene digamos muchos componentes como que uno no está leyendo el típico artículo del tiempo sino que está leyendo un libro de verdad empezando por el título el título después te digo digno de Juan Rulfo o de alguna cosa así es muy literario sí y yo precisamente quería que fuera algo así porque pues para las cifras y para pues digamos que ya están los medios para eso yo creía que fuera como un testimonio más humano contado de la víctima pero de hecho sin ser sensiblera o sin regodearme en el sufrir sino que de hecho yo creo que conté las cosas con bastante distancia como que como que se siente eso o yo de entrada no quería que que se sintiera que había ahí como como solo dolor sino mostrar un espectro más amplio de lo que de lo que pasaba en la región de cómo era incluso de describir los lugares de describir las atmósferas y hay una cosa y es que bueno uno puede escribir sin que haya una condena ¿no? pero pero yo solamente me metí de lleno en el libro cuando tenía como la condena y cuando yo sabía que podía llamar al asesino asesino o sea tú empezaste a escribir el libro la condena fue en el 2018 si no en el 17 en octubre creo ¿sí? no fue como en junio del 2017 ¿tú empezaste a escribir el libro en sentido estricto una vez ya había condena? sí sí cuando hubo condena fue cuando surgió la idea del libro y fue cuando comencé como a hacer más investigaciones más cosas para como ya enfocada al libro porque antes había estado consiguiendo información que incluso pasaba al fiscal pero era que sirviera al proceso judicial y bueno y entonces esto me genera una pregunta desde el inicio de tu investigación pues obviamente en el proceso personal supongo a mí nunca me ha pasado una cosa de la magnitud tuya espero que nunca me pase y definitivamente reconozco valentía y hasta lo humanamente posible el dolor que una cosa de esas tan horrorosas puede implicar pero tengo una pregunta y es cuando te pasa eso obviamente en un proceso personal tú querías buscar la verdad pero también desde el principio tu idea fue voy a investigar para que esto tenga efectos judiciales o no lo que pasa es que fue como al tiempo es decir surge la la investigación o sea surge la como surge digamos que le abren un proceso por el homicidio de mi papá y yo comienzo a investigar al tiempo como que eso me dio el peso que yo necesitaba para como para investigar más y para meterme en el proceso pero incluso la condena permitió que mucha gente se abriera a contarme cosas porque tenía miedo de que cosas que no tenían nada que ver con tu papá no cosas sobre sobre el asesino digamos porque pues temían que si lo hacía durante el proceso fuera usado y que terminara metiéndose en problemas claro además además de que bueno este proceso aparte del autor material y etcétera tuvo efectos sobre 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 Kiko Gómez que delincuentes en la historia de Colombia pocos como ese pues con la cantidad con el prontuario que ha tenido entonces ese efecto por ejemplo político que tuvo fue pues grandísimo de decir no solamente fue el asesino de mi padre sino que fue venga que es que estamos teniendo una conversación pública una conversación política sobre la costa sobre el poder de un solo tipo de corrupción etcétera y eso pues tiene que tener un efecto yo no sé yo no sé si es más chisme lo que estoy preguntando pero como te sentiste una vez te diste cuenta venga es que lo que yo estoy haciendo no solamente tiene un efecto sobre mí si no que esto es una conversación nacional literalmente como es como es que uno con la vida propia termina impactando en una conversación nacional Diana y sabes que creo que parte de de que eso haya sido así es por quien fue el asesino es decir mi papá a nivel nacional nadie lo conocía él era concejal era concejal era concejal y aspirante de la alcaldía de Barrancas lo conocía en la Guajira lo conocían en el Cesar pero a nivel nacional no pero resulta que el asesino ostentaba premios que le daba el congreso claro le dieron una medalla de honor o una de bolívar o no sé qué no es que este país no es que este país de verdad que sale con unas cosas que uno es ave maría y date cuenta por ejemplo con los casos de los falsos positivos también hubo menciones de honor que le dieron a los generales a los generales que era como un impulso para seguir matando hay como toda esta oda al criminal y entonces sí, yo creo que impactó mucho bueno, primero porque es uno de los pocos casos en los que se ha hecho justicia que aquí el nivel de impunidad es de más del 95% entonces es uno de los poquísimos casos en los que ha habido justicia pero además lo hizo un gobernador de La Guajira en esa época él era alcalde él era el alcalde de Barrancas pero pero pues llegó a ser gobernador no, no, no es que no era exacto no era cualquier pelagato o sea, era un tipo muy importante pues si estamos hablando de 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 un departamento entero de acuerdo eso no es cualquier pendejada de acuerdo de acuerdo Diana, mira yo específicamente en ese tema que dices pues de que hubo justicia a mí este tema no tenemos que entrar en una conversación pues filosófica ni hablar de Aristóteles ni nada por supuesto que no pero a mí ese tema me preocupa mucho ¿sí? y te voy a decir por qué exactamente porque yo alrededor de la JEP de todo el tema que ha tenido pues una conversación que yo creo que es importante que todos tengamos alrededor del acuerdo de paz con las FARC etcétera yo he tenido digamos ciertas críticas específicamente a unas estructuras pues a unos conceptos que determinan tanto la JEP como la comisión de la verdad ¿sí? y a mí como ciudadano como pensador yo no me voy a ir a reformar la JEP ni a montar otra guerrilla ni nada simplemente como como ciudadano me me genera muchos problemas la forma en la que se ha entendido dos conceptos el primero el concepto de reparación que es estructuralmente importante tanto en la JEP como en general en el acuerdo de paz como el concepto de verdad ¿sí? esas dos palabras esas dos creo que a veces las tomamos con mucha de una forma muy deportiva y creo que son muy importantes y yo quisiera preguntarte específicamente en tu proceso específicamente en tu pues en tu vida en tu proceso judicial etcétera ¿tú cómo ves este tema de descubrir la verdad? es decir ¿tú qué crees que una persona que ha sufrido llamémosle un delito ha sufrido algo doloroso cualquier cosa dolorosa que eventualmente un juez diga que si fue un delito que eventualmente lo que sea pero algo doloroso ¿qué es exactamente lo que sucede en ese proceso de verdad? es decir tú cuando te pongo un ejemplo para que me entiendas tú cuando empezaste a a hacer parte de todo este tema como víctima acreditada ¿tú qué querías? ¿tú querías que un juez dijera sí culpable y pusiera el martillo o tú querías que el sindicado dijera sí fui yo o tú querías que te lo aceptara en un baño y diciéndote vea yo voy a decir que no pero yo sí fui exactamente ¿qué es lo que una persona que sufre una situación tan dolorosa tan delicada y tan socialmente importante es lo que está buscando cuando dice yo quiero verdad ¿sí? eso pues te lo pregunto porque en serio me interesa muchísimo ya bueno primero yo nunca pensé que se fuera a hacer justicia lo que se conoce como como la condena digamos legal o sea lo que lo que lo que legalmente está establecido que es justicia ¿no? porque digamos también filosóficamente yo imagino que Simón y tú saben un montón y no es cárcel esencialmente digamos o sea por ejemplo en una cárcel casi que nadie se rehabilita o salen peores salen peores y tampoco rezarse a la víctima o sea eso lo he ido entendiendo es como después ¿sabes? porque se siguen manteniendo por ejemplo las estructuras criminales intactas siguen cometiendo crímenes entonces muchas veces las víctimas no quieren como la cárcel misma 40 años de cárcel o algo así en tu caso eso sí coincidía tú digamos había un deseo de pena de venga en cierre en este tipo sí o sea yo sí yo sí quería eso porque además el tipo hacía mucho daño estaba haciendo demasiado daño pero fíjate que desde la cárcel mandó a cometer un asesinato entonces y fue en pleno juicio fue como fue un mensaje para amedrentar a los demás testigos como mira lo que soy capaz de hacer desde la cárcel entonces y de todas maneras de mantener estructuras políticas porque en la Guajira seguían pues no voy a decir no tengo no tenemos que describir todo pero no sé una itapinto un montón de gente relacionada en la Guajira seguía perfectamente diciéndole señor Kiko dígame qué hay que hacer usted puede estar en cualquier parte porque usted es mi jefe exactamente entonces eso no se logra desmantelar alguna vez yo me acuerdo que hizo unos comentarios en Twitter al respecto como de que sería genial que la justicia también representara presentara la no repetición ¿no? pero eso no se puede garantizar porque se ve que a una víctima vuelve y se amenaza y es decir no solamente sufre el asesinato del padre o de su familiar sino que cuando quiere saber la verdad vuelven y la amenazan o mandan a asesinar a alguien más de la familia entonces como que se vuelve un ciclo de revictimización hay casos en los que ha habido justicia y no ha habido verdad ¿no? también es decir que no se ha conocido a fondo es decir a mí tampoco me importaba o bueno hubiera sido mejor que hubiera dicho sí yo fui pero yo tenía la certeza de que él había sido para mí era súper importante saber o sea tú no necesitabas tú no necesitabas que el estado que un juez te dijera sí este fue el que lo mató porque tú ya sabías que él fue el que lo mató es decir ese proceso de verdad pues aquí como tirando un poquito de teoría ese proceso de verdad no pasa por el reconocimiento del estado es un proceso mucho más personal es lo que te estoy entendiendo sí y como de búsqueda como también de saber por qué como de saber los detalles de cómo se planeó el crimen de qué rodeó o sea por qué lo asesinan porque digamos que yo desde chiquita sabía que había sido él pero yo no sabía por qué y el por qué era muy importante para mí no sé como que eran asuntos supongo que políticos de sí era políticos pero sí sé por ejemplo yo tenía tengo familia que decían como ya para qué ya eso pasó ya en una entrevista con la W te escuché que había como un cura que te decía mire sabe que dejé eso si un sacerdote pues como dejé eso ir etcétera sí pues era el discurso en el entierro en el sepelio el cura dio como un discurso que parecía más para esculpar al al y decía como que nosotros teníamos la culpa de que lo hubiesen asesinado y que era para probar la fe de la familia López una cosa ahí como como bien loca sí no tremendo tremendo sí entonces yo creo que sí o sea yo creo que es más importante la verdad que la pena ¿no? pero pero pues sí duele que el victimario ande por ahí como si nada es decir de un cargo a otro y y en fiestas y como si nada y recibiendo medallas exacto entonces yo creo que 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 en el fondo esto sí es necesario como pues yo no sé si 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 tantos años de cárcel no lo sé porque obviamente que no los va a cumplir por la edad que tiene pero pero creo que 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 esto es importante ahora si pudiera decir sí fui creo que eso como que podría resarcir un poco más ya te iba a preguntar eso exactamente tú que crees por ejemplo que en un país como Colombia con tu caso o con el de miles de otras personas que han sufrido cosas muy dolorosas que significa reparar es decir yo tú tú me prestas 10 millones de pesos y yo no te los pago un juez me obliga a decir devuélvale los 10 millones de pesos más unos intereses digamos que ahí es muy sencillo tasar la compensación pero a mí me matan a mi papá en una historia tan dolorosa como la tuya tengo que vivir todo este tormento tan horroroso y yo digo hermano pues es que repararme va a ser muy difícil porque vamos a va a tener que vivir dos o tres vidas siendo mi esclavo prácticamente para yo sentir que me está medianamente compensando que es exactamente tú que crees que una sociedad como Colombia literalmente te lo pregunto como periodista como ciudadana como todo que debería empezar a pensar que es reparar a una víctima que es resarcirle porque la pena en Colombia tiene esas funciones tiene la función resocializadora por un lado y por el otro lado la reparadora que crees tú Diana que es reparar a una víctima fíjate que en la cultura wayú hay una como un concepto de reparar con con reces con vacas cuando cuando una familia se hace daño a la otra e incluso lo tienen tasado ¿no? pero yo creo que un asesinato no se repara es decir no hay reparación para un asesinato si a mí me dicen que me van a dar mil millones me parece poquito es que es intasable simplemente no se puede exacto pero por ejemplo conductas por ejemplo pensalo no sé ¿qué le decimos a un grupo como las FARC que no podemos ponerlos a decir repare a cada uno sino repare globalmente como sociedad ¿qué les decimos? hagan algo no sé qué pero ¿tú qué crees? ¿qué implicaría eso? reparar con verdad sin justificar lo que hicieron ok porque es que decir yo fui pero es que no sé como siempre buscan una excusa sí exacto entonces yo creo que como que globalmente solamente podrían como con verdad porque con plata no lo logran y a veces he visto reparaciones irrisorias como ocho millones de pesos una cosa así que yo digo mejor no me den nada o sea casi que es una ofensa sí 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 ofende más eso sí es revictimizador de acuerdo de acuerdo entonces no sé yo creo que pero esa aceptación ahí volvemos otra vez a que si el proceso de la verdad de reconocimiento de la verdad era muy personal pareciera que la aceptación del lado del victimario también tiene que ser un proceso muy personal ¿sí me entiendes? o sea que que tuve reparación si en el proceso si en el victimario en su propio proceso personal hay reconocimiento quizá pareciera como que te estoy entendiendo yo creo que sí yo creo que sí importante porque sí porque uno puede decir mi papá a mi papá lo mató la guerrilla pero no sé quién fue y yo quisiera saber por qué no sé por qué por qué lo hicieron como señalar de paramilitar o de lo que sea y yo quiero que me digan cuáles fueron los motivos ahora yo no sé cuando hay bueno hay reparaciones colectivas pero pero también a veces ni saben es que como es es terrible ¿no? como si ni siquiera pueden responder eso es que es que se vuelve complejo la verdad no es una situación fácil ¿sí? y por eso yo creo que Colombia está teniendo unas conversaciones muy importantes y ni cinco de sencillas o sea hay gente que dice no es que el proceso de paz se soluciona con esto esto y esto no o sea esto es una cosa compleja ¿sí? pero hay una palabra hay otra que complementa muy bien esto y que quisiera saber desde tu perspectiva cómo lo ves y es la palabra perdón ¿sí? es una palabra que se usa mucho que pues Francisco Erruy y todo el tema de la comisión de la verdad constantemente la están diciendo debe haber un proceso de perdón primero de pedir perdón y luego de exigirle a las víctimas perdón parece que tenemos en Colombia en este momento los dos discursos es decir que el victimario pida perdón y segundo que la víctima dé su perdón tú como no sé hay un texto que escribió Carolina Zanini que lo leyó en su programa muy lindo muy interesante sobre el perdón pero pero en general yo creo que es una palabra complejísima o sea esa palabra sí que ha sido importante en la historia de la humanidad tú como ves ese asunto tú 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 crees que una víctima genuinamente puede perdonar tú crees que un victimario genuinamente cuando alguien te dice perdóneme que tendría que decirlo y en qué contexto para que uno creyera así me está pidiendo perdón genuinamente no como el novio que le pone cachos a la novia y le dice ay perdón perdón y ya sino que de verdad hay un proceso que piensas tú digamos de ese proceso de perdón el otro ahora que mencionas a Carolina Zanini el otro día escribí un tweet y me pareció como muy lindo lo que dijo y es que uno para perdonar debe amar al otro algo así decía y yo creo que es cierto sí 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 así es sí yo creo que sí y ella dice mucho por ejemplo que el perdón es una cosa solo de Dios sí y es que entonces ahí se vuelve más problemático porque cómo así que las Farc nos van a pedir perdón y es que nosotros quiénes somos para perdonarlos sí empiezan unos dilemas tremendos claro yo estoy de acuerdo sí y yo también me he preguntado qué significa perdonar es decir perdonar significa que yo me voy a dar un abrazo con el victimario entonces no estoy dispuesta a perdonar porque me da asco como que no no quiero pero yo no yo no descarto por ejemplo tener alguna algún día una conversación con él o sea si se me presenta yo creo que sí lo haría pero a mí no me van a ver en una foto dándole un abrazo y posando no sé no me siento como en la capacidad y sí creo que es muy importante ese reconocimiento del otro claro hay gente yo no sé con el corazón demasiado grande como Ingrid Betancourt ya iba a poner el ejemplo de ella perdonó antes de que oficialmente le pidieran perdón yo de hecho hay una parte del libro en la parte final del libro yo la busqué a ella para hablar del perdón y pues ella me decía algo muy interesante y es que el perdón pues no tenía que ver con como con el perdón legal como con o sea que entre más uno perdone recuerdo que me decía más tenía que exigir justicia que eso no era eximirlo no era como te perdono te libero ya ya chadito algo así como lo que mi mamá toda la vida me ha dicho cuando me portaba mal te perdono pero cuál es el compromiso que haces a ver cómo sigue esto para adelante exacto sí y de hecho ella fue confrontó a las FARC en este último encuentro en la comisión de la verdad precisamente porque ella vio en sus captores como la más mínima sensibilidad en los discursos de las víctimas o sea no vio que ellos se sensibilizaran por el discurso de las víctimas es lo que quiero decir entonces sí yo creo que que falta eso también yo no sé a mí realmente yo me hago esa pregunta realmente ellos como que están arrepentidos de lo que hicieron o sea pues de pronto no lo quieren volver a hacer seguramente pero pero de verdad creen que 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 estuvo mal ahí vuelve entonces ese tema moral de es que si tú reconoces que hubo un tema malo sí que te equivocaste radicalmente y que cometiste un error muy grave quizá entonces podemos empezar a hablar del perdón exacto yo no sé yo siempre he relacionado he tratado de yo he cometido muchos errores en mi vida y le he pedido muchos perdones a la gente y he tratado siempre de pensar que hay genuino perdón cuando se elimina el sentimiento de venganza esa es otra gran palabra muy asociada a esto y muy asociada a la justicia si uno va a la teoría jurídica incluso pues el derecho penal y la justicia es precisamente pues para que no haya venganza por mano propia ¿sí? ¿cómo se lidia con ese sentimiento Diana? tú tuviste ese sentimiento de juepucha es que yo quiero ir a así me metan a la cárcel el resto de la vida pero yo quiero ir a matar a este tipo ¿sí? yo quiero ¿cómo se lidia con ese sentimiento y pues qué te parece la propuesta que estás haciendo de yo estoy perdonando genuinamente el día que ya no tengo el sentimiento de venganza pues yo creería que ya no tengo el sentimiento de venganza y de hecho yo decía en el libro como una frase que era del final del libro y es que buscar justicia no es odiar sino vencer la resignación porque muchas veces eh a mí incluso me han señalado como usted que solo está llena de odio y no sé solamente habla de esto que está todo el día jodiendo sí está llena de odio y no sé qué y tiene que que buscar de Dios no sé me lo sacan siempre entonces yo creo que que venganza ya no hay pero sí creo que 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 también en parte uno perdona cuando ya no no le desea el mal al otro ¿no? yo creo que eso es importante también sí, sí, sí cuando ya yo no tengo el deseo de que te pase algo malo quizá ya es porque ya te perdoné por ejemplo yo me acuerdo que sí tuvo un sentimiento así muy fuerte como de querer matarlo eh en una audiencia porque ese día fue a declarar un excuñado de mi papá que había se había vuelto después amigo o lo habían comprado o lo que sea el el victimario y él dio una declaración pues que le le convenía completamente a Kiko Gómez y yo recuerdo que Kiko Gómez se volteó y se se echó a reír de una manera como claro el regocijo del éxito fue como burlona fue como burlona y yo tuve unas ganas o sea de verdad de pararme invitarle al asesino o sea así como de volverme loca ahí por ejemplo yo sentí que tenía una rabia como que yo no sé cómo me contuve y no y yo creo que sabes que a propósito de eso en este país hemos 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 juzgado muy fuertemente los sentimientos de venganza sí ahí por ejemplo pues específicamente con el paramilitarismo digamos que es lo que más pero uno también puede rastrear no sé en Manuel Marulanda en Jacobo Arenas en todas estas pues en todos los ámbitos políticos el es que me quiero vengar sí y que probablemente tu venganza va a ser otro delito y te lo vamos a reprochar pero siempre hemos juzgado muy negativamente el mero hecho de sentir un deseo de venganza cuando es una cosa tan humana cuando es una cosa tan hombre tan esencial a cualquier ser humano sí es que a mí pues debes sentir hasta deseos de venganza con el que te escupió ayer no vas a sentir uno con el que le mata al papá cierto exacto y hay otra cosa y es que hay un discurso con todo el proceso de paz que les exigen a las víctimas que perdonen ¿no? y que y que cuando por ejemplo yo escuchaba a la senadora Sofía Gaviria que yo no sé ahora es embajadora y que pero ella es víctima de la FARC y estaba del lado del discurso del uribismo y como que yo la escuchaba y yo la entendía yo decía sí o sea tiene razón como que como que bueno como que en algún momento también decía los que se oponen a esto o al proceso de paz pues tienen en parte razón claro y están viviendo su propio proceso están viviendo su propio proceso es que pues para no ponerlo muy muy en en términos ajenos mi familia por el lado de mi papá muy del oriente antioqueño muy de la ceja de Sonsón de ese de ese sector antioqueño vivió durante muchos años robos de las FARC al ganado secuestros a familiares nosotros tuvimos un tío abuelo que yo no conocí que fue general en la en la en la armada secuestrado como cuatro veces y esta gente y esta gente hablaba con un odio yo crecí viendo a mi familia paterna con un odio visceral profundo pero o sea Diana que se volvía hasta complicado por las FARC y yo en un momento me volví muy izquierdoso muy esta gente yo no quiero ser no quiero tener nada que ver con mi familia porque es que esta gente está muy muy de derecha etcétera pero en algún momento entendí que más allá de su inclinación política más allá de por quién voten o no hombre ese sentimiento es legítimo cómo vamos a decirle a la gente que no se va a literalmente perdón lo que va a decir emputar con que otros tipos sea lo que sea que los justifiquen le estén haciendo a uno robando matando secuestrando si si exacto si yo también creo lo mismo si lo que pasa es que ahí se necesita como una comprensión más global de por qué se busca un proceso de paz no ah no 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 claro es que la conversación personal no significa que usted la tenga que extrapolar directamente al sistema si exacto y bueno también como que hubo muchos rumores ahí como como rumores no como una toda una campaña de prestigio contra sí entonces como que yo por ejemplo a mí me pasa y es que cuando los veo de cerca ya los empiezo a ver o los humanizo digamos entonces yo por ejemplo estuve en Ituango varios días antes de que se firmara la paz que dieron como la oportunidad de que varios periodistas fueron a acampamentos yo estuve allá y yo me di cuenta que había mucha gente que que estaba ahí porque no le tocó otra opción claro y lo que siempre hemos dicho los el paraco y el guerrillero eran primos entre ellos eran igual de pobres se vestían igual de mal comían igual de mal entonces ahí es donde todos esos elementos humanizadores si se vuelven también un discurso político en sí mismo y hay que reconocerlo como un discurso político por eso a mí no me gusta la gente que por ejemplo los empresarios o digamos lo que llaman el sector privado que dice que no que ellos no quieran participar en política no hay que participar en política y que si hay que hablar durito a veces para que las cosas cambien pues hay que hablar durito sí pero hay que decir unas cosas muy puntuales y eso que estás diciendo es fundamental cuando uno empieza a relacionarse con el ser humano pues empieza a ver hombre unos matices unas diferencias que no llegar a lo que dijiste de buscar la excusa no hay que exculpar a nadie sí pero hay que conversar con el alguien sí exacto pero sí igual uno como periodista tampoco va juzgándolos como entrada que creo que que también a veces se ha desdibujado el papel del periodismo en ese sentido ¿no? como que el periodismo realmente no es justicia el periodismo no es justicia o sea nosotros tenemos que contar y si después pasa algo que nunca pasa nada de hecho pues el mejor periodista de la historia de Colombia no sé si coincidas conmigo tenía eso clarísimo fue Alfredo Molano sí y lo tenía clarísimo lo tenía pero muy claro yo voy a contar unas historias ya ustedes embálense con qué hacen ustedes con esta información sí pero el mismo Gabo por ejemplo en su ejercicio periodístico mire yo les estoy contando unas historias a propósito de eso tú ahorita mencionaste una palabrita muy bacana y este tema pues ya me gusta mucho yo he reflexionado mucho aquí en Twitch he hablado mucho sobre sobre qué significa la anécdota a mí la palabra anécdota me genera muchos problemas y específicamente en el periodismo y en los libros en general digo hombre si será que lo que necesitamos es anécdotas y tú ahorita mencionaste que tu intención en el libro era hablar digamos desde lejos sí hablar hablar con cierta bueno esta palabra sí que es problemática con cierta objetividad ¿sí? sí tú pues ¿qué piensas digamos de todo esto asociado a contar la anécdota? ¿por qué la anécdota te parece valiosa en sí misma o crees que no es tan valiosa? yo con la mayoría de la tranquilidad digo que a mí la anécdota es decir contar este día hice esto desayune arepa con huevo luego hice esto a mí eso no me parece valioso para la conversación personal pues para la conversación personal sí para la conversación con los amigos y con la familia sí pero para la conversación social la judicial o la política o la que sea no tanto tú digamos ¿cómo fue ese proceso de alejarte de la anécdota en la escritura del libro? pues es que yo creo que mi libro sí se nutrió mucho de la anécdota y de y de y de como de las cosas que le pasaron a otros o de las cosas que a mí misma me pasaron pero que yo no recordaba porque estaba como demasiado niña entonces por ejemplo yo me acuerdo que yo a un investigador judicial le conté que el asesino había estado en el funeral le había hecho un homenaje y le había y había cargado el ataúd y para él eso no le decía nada y eso no me sirve eso no eso no prueba nada yo tengo el video aquí no sé qué le decía y él realmente no se interesó por eso pero para mí era súper importante no pues nutrir el libro de ese tipo de cosas de cómo estaba el día de la ropa inclusive de los sueños como que tú estabas muy pequeña tenías qué once años diez años diez años sí entonces sí y hay como también como una parte de mi memoria que yo no sé la tengo trastocada sabes entonces como que como que me ayudaron a recordar mucho y y y para poder como recrear la escena digamos entonces sí a nivel judicial eso no dice nada pero pero hablando desde lo narrativo sí y hablando desde la crónica sí es decir que el asesino tuviera la cara de determinada forma o el o la expresión de determinada forma a mí me dice mucho o las manos en los bolsillos no sé qué como que eso como que entre otras cosas es lo que nutre el libro que también lo hace más atractivo más entretenido bueno un montón de cosas que tienen que tener los libros la narrativa pues la literatura sí sí exacto entonces yo buscaba como eso como como poder como ojalá poderlo narrar como una novela que no lo es porque no es ficción pero pero que que tuviera la estructura de la novela no sé acercarlo un poco a eso aunque ¿cuánto te demoraste escribiéndolo Diana? escribiéndolo solo escribiéndolo o sea yo no estuve haciendo más nada un año entero ah te dedica cerraste todo y te dedicaste full un año fue pucha un año entero de verdad y ya en proceso de edición supongo y de corrección ¿qué? ¿otro año? ¿o seis meses? no 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 es que bueno una parte de investigación que fue como un año que yo fui a la cárcel le hablé con un asesino estuve yendo a la Guajira yendo a los archivos de periódicos volviendo a escuchar todas las audiencias tomando como lo que yo necesitaba para el libro porque también había y otras muertes y bueno y como a anotar y cogí como dos cuadernos para anotar o sea como empecé a leer mucho de hecho como como Dostoyevsky no sé qué y como que empecé a anotar cosas casi que hay capítulos que yo los escribí a mano por ejemplo los capítulos el capítulo del asesinato lo escribí todo a mano porque como que cargaba el cuaderno un proceso psicológico también sí un proceso catársico entonces sí y durante el proceso de escritura como que semana a semana había alguien que me estaba ayudando a revisarlo que fue Pedro Badrán es un escritor costeño que me estuvo acompañando durante el proceso también estuve en unos talleres con Carolina Zanin de escritura en dos talleres entonces yo a ella le presenté a partes del libro y cuando yo terminé el libro se lo di a leer a cinco amigos amigos y amigas y que ellos también me dieron sus su feedback como dice Gonzalo Guillén por ejemplo él lo estuvo leyendo también capítulo a capítulo entonces y ya después se lo di al final y ya después sí lo entregue a la editorial ya pero uno finalmente uno nunca termina de corregir creo que eso es traumático sí no creo que Borges ahora cuando a mí me han pedido leer fragmentos eso para mí es como una tortura ahora uno le ve errores le ve dice esto ya me parece mañé ya no me gusta esto pero muy seguramente con el tiempo también vas a leerlo y vas a decir oiga qué maravilla yo cómo voy a ser capaz de escribir algo mejor que este párrafo tan teso que me salió la escritura es una cosa maravillosa la escritura es una y la literatura en general es una cosa pues maravillosa tú cómo clasificarías tu libro pues yo sé que los géneros como que poco nada importan pero pero en qué género lo pondrías pues yo diría que es una crónica aunque tiene un poquito como de todo qué bien ese género de la crónica todos los días como que es menos popular sí yo este este semestre hace dos meses me releí porque me lo había leído más chiquito mi alma se la dejo al diablo de Germán Castro Caicedo no 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 qué cosa tan espectacular a mí las crónicas me parecen fascinantes sí fascinantes sí una crónica bien hecha de verdad que que genial ahora y yo me alejo un poco también como de los de esos libros que son solo datos esos esos ya me fastidia como que no los compro no sé y y puede que sean libros con revelaciones magistrales y que tumban gobiernos sí pero yo siento que si no tienen como ese color como como que desnudan al personaje no solamente literario literario en el sentido más puro de de la palabra como que ya no me interesan si no si no tienen eso por ejemplo eso lo hace Leila Guerriero maravillosa maravillosa eso es un me encanta como lo hace y bueno ahí como no que me estaba acordando de como es que se llama un cronista gringo se me fue la se me fue el nombre pero hay un cronista gringo tesísimo pero de ahora sí o sea ya está viejo pero pero fue muy importante bueno se me fue la la el nombre como Gaitalés eso Gaitalés claro Gaitalés Gaitalés maravilloso maravilloso o incluso por ejemplo las pues esto lo han tocado como una novela pero pues el mismo capote en la sangre fría podría uno ponerlo estrictamente como una crónica y funcionaría también sí son libros que tienen un componente literario muy grande y que es más es que pensándolo bien todas las grandes historias de la de la literatura en verdad son crónicas guerra y paz de de Tolstoy en verdad pues está relatando invasiones napoleónicas es una crónica Dostoyevsky está relatando la vida de un montón de borrachos y de y de gente exacto entonces eso es una crónica también sí yo creo que que eso está muy bien que eso está muy bien y y que otras cosas han surgido Diana a partir del libro películas o una segunda parte que que ha pasado pues películas suena pero tengo como ideas pero es que sabes que como que yo el otro día un amigo que es escritor me decía como ponte a escribir ya lo que sea aprovecha el momento pero yo le decía como no yo creo que yo no voy a estar publicando cada seis meses o no sé cada año no me veo así es decir yo tengo un par de cosas de ideas en la cabeza pero necesito que maduren bien una de esas tiene que ver con algo que me sucedió pero que necesito novelarlo porque porque muchas de esas personas están vivas porque o sea de verdad que tengo que hacer ficción ahí que cambiar nombres no sé pero digamos que tu interés periodístico en general sigue siendo eso digamos la investigación realista esos temas pues son los que te interesan sí total total pero pero sí creo que que de embarcarme así en otra aventura de un libro también sería con la misma pasión de de verdad como como que no solamente ver los datos sino más allá no como no solamente contar sí encontrar el personaje la historia real el el ser humano que hay detrás del dato sí exacto sí entonces eso me interesa y me interesa que ojalá pues no sé cómo vaya a ser pero me gustaría ponerme del otro lado es decir del contar la historia de un victimario como como ponerme cambiarme de posición y no ser de la víctima porque yo pienso que la literatura también es un poco para incomodarse ¿no? claro hay una frase de Foster Wallace a ver si me acuerdo de cómo dice como la literatura es para darle calma a los perturbados y perturbar a los que están calmados algo así maravilloso entonces como poder hacer eso incomodar un poco ¿no? como 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 que uno sabes a mí quien me encanta yo hablo de él pero casi como que nadie lo conoce tanto y es Ferdinand Bonchirash sí sí él es muy él sí es muy común o sea yo lo conozco porque obviamente lo ponen a leer en las facultades de derecho pero no es casi conocido digamos en el mundo por fuera de los abogados sí ¿cómo es que se llama el más famoso crímenes? crímenes pero el último castigo es buenísimo por ejemplo la novela El caso Colini como que sentí que fue un referente realmente como para escribir el libro no sé no es que no sé si fue un referente o me haya influido pero narraba un juicio que tenía que ver también era un juicio de una venganza fíjate tú o sea y era un crimen por venganza me refiero maravilloso hay un libro se me olvida el nombre específico del tipo pero es de Irene Nemirovsky una gran gran escritora me gusta mucho el caso de Urlich yo no sé qué se me olvida el nombre es también para que lo veas un caso también judicial descrito pues en esa maravillosa prosa que tenía Irene Nemirovsky ah voy a buscarlo genial en el caso Urlichov yo no sé algún nombre de esos rusos pues impronunciables sí pero pero maravilloso sí o como el adversario de Emanuel Carré ¿no? sí sí de Carré también no solo se queda en que cometió unos crímenes terribles sino marica que el man era un padre de familia que llevaba todos los días sagradamente a sus hijos al colegio que siempre iba a la reunión de padres de familia pero no sé como esas cosas que te descolocan y que uno dice ¿cómo de aquí puedes surgir? no sé a mí me gustaría ponerme esa atención tienes un reto muy grande tienes un reto muy grande porque lo que estás diciendo está al nivel de bueno de por ejemplo grandes obras de la literatura como Los Miserables Los Miserables cuenta pues esta historia dolorosa probablemente la tragedia más trágica de la historia de la de Jean Valjean pero por ejemplo Javert que es su su carcelero el policía que lo busca y no lo deja quieto uno termina sufriendo cuando Javert se suicida ¿sí? entonces Víctor Hugo tienes el reto de Diana de escribir una cosa a la altura de algo así y muy seguramente lo lograrás yo creería que por ahí es un camino maravilloso maravilloso sí yo creo que sí como que como que igual todo no es de un color u otro sino que hay esas zonas grises que también permiten repensar como el ser humano ¿no? esa es una muy buena definición del problema del acuerdo de paz y es que quiere ponerlo todo en blanco o negro y si aceptáramos un poquito más fácil que es que perfectamente podemos habitar en zonas grises en sí es que no no nos perdonamos y entonces para poder seguir teniendo un país serio nos tenemos que perdonar no puede ser que no nos perdonemos puede ser que si me entiendes ese tema de la zona gris me parece fascinante me parece muy bien dicho sí sí yo creo que y no sé también hay una cosa y es que heroirifican no sé si estoy diciendo bien a la víctima ¿no? ah no entonces sí y entonces creen que porque la víctima es víctima o logró algo entonces no y puede ser puede ser una persona pésima ¿no? ahí sí tocaste el tema que más me interesa y es que yo he venido diciendo últimamente hombre que este país como que de la nada empezó a poner como el el eje el concepto eje de la sociedad a la víctima entonces usted es lo que es en tanto víctima o en tanto victimario o en tanto revictimizador y no es que Diana López pues que pena que te ponga de ejemplo pero Diana López Zuleta es mucho más que simplemente la víctima de Kiko Gómez ¿sí me entiendes? y Kiko Gómez es mucho más que solamente el victimario de Diana López y pues no creo que tenga muchas virtudes pero alguna cosa la hija la esposa le habrá visto de virtud o puede hacer otras puede ser inteligente en unas cosas puede el caso es que yo creo que hay un error grandísimo al creer que la víctima es como bien dijiste como una idealización como un gran héroe ¿sí? pero es que lo convierte en el concepto eje social a mí eso a mí eso me preocupa mucho Diana pero mucho es mucho sí yo creo que como que no lo es todo o sea digamos que la víctima puede ser el centro en determinados términos para para el acuerdo de paz o para y no lo fue o sea es más parafernalia de el marketing sí exacto es marketing y también es muy difícil como tener contento a todo el mundo ah no si es difícil tener contenta a una novia ahora va a ser a 50 millones de habitantes sí va a ser muy difícil y hay una cosa y es que dicen no es que todos somos víctimas no que indirectamente somos víctimas o nos tocó de alguna manera no todo el mundo no es víctima exacto todo el mundo no es víctima y con la historia que ahorita te conté de que a mi abuela tal cosa entonces dirían ay sí pero es que Juan Sebastián podría tener fincas si las FARC se la robó y entonces es víctima no yo no soy víctima de nada sí yo no soy víctima de nada y ojalá no sea víctima porque es que eso es otra cosa que como lo idealizamos entonces empezamos a decir es que las víctimas sí entienden el país ellas sí son las que entienden todo y no es cierto y no es cierto porque entonces eso implicaría que todos deberíamos ser víctimas para entender el país no no sí y se equivocan y una víctima puede ser tonta puede ser peligrosa puede ser todo porque es que un ser humano puede ser todo claro así es totalmente de acuerdo sí sí eso es un problema grande eso yo yo no sé exactamente cuál fue el origen a quién se le ocurrió meternos esa idea en la cabeza pero pero yo creo que es un problema es un problema grande sí sí yo creo que como que falta Uribe también es víctima pero le pesa más su calidad de victimario claro y entonces uno podría decir hay que pesar del señor lo de Salgar y le mataron al papá y tal bueno pero un momentico si será que esa es la conversación que el país debería tener pues no pues no esa es una conversación inocua inútil tonta sí tonta que le debe importar mucho a los hijos y a la esposa y a su hermano pues para cualquier familia debe ser una tragedia familiar tener un hermano en la cárcel por supuesto claro pero pero como país como país nos tiene que tener sin cuidado si está llorando o si está riendo cierto cierto total Diana bueno no sé ya llevamos una horita casi exacta conversando de verdad te agradezco mucho pues aceptar mi invitación cuando quieras eres bienvenido